Buenos días familia, desde el paraíso Neila a San Miguel. Feliz viernes a todos. Mañana ya, fin de semana, apretar un poquito hoy y mañana descansar. Mirad, aquí estoy con el otro atajo de limusinas, con las zorras. Las apartamos y visteis que allí dejamos las parillas, las bajamos al zarzo, como las enseñó Fran, y aquí hemos dejado las zorras. Pero fijaros que las metimos ayer aquí en este prado. Tienen aquí, si os lo cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tienen once prados y no han pasado de este más que a ese otro. No sé si es que le dará miedo pasar, pues están los portillos llenos de agua. Y le dará miedo pasar a lo que sea, pero no han pasado. Así que, tal más no estarán aquí tampoco. Mirad, antes huya ni eso, ya nada, ya se están para aquí quietas. Estos espinos los quería haber desbrozado antes de haberme ido para allá arriba, pero es que están los prados encharcados. Y lo único que voy a preparar son roderas del tractor. Mirad, ahí está esa que la tenemos que arreglar los cascos. Porque anda muy mal. Esa vaca anda muy mal de los cascos. Nos tienen muy largos. Pero bueno, ya las tenemos para aquí cerca. Un rato que eso las acercamos y las limamos los cascos. Y esta, esta está echando mierda para aquí, yo no sé. Esta novia, la verdad es que no me gusta un rayo. O sea, es bonita, bonita, pero está aquí con las zorras no pasa nada porque ahora las haremos una ecografía y todo. Vale, pero es que todas tienen como cuerpo. Mira, fijaros en esta. Vale, la ves desde atrás y anda muy bien. Tiene buena barriga, tiene buen cuerpo. Y esta novia está como lívida. No tiene como cuerpo. Y eso que, hablábamos de que estaba preñada, pero... Y es que la acabo de ver ahora mismo que está purgando algo de mierda. Entonces, bueno, ya digo, no pasa nada porque están para aquí cerca. Hay que hacerles una ecografía y por ahí a estas que no se las ve que están a boca a parir. Aquella rubia. Y... Y ya vemos a ver, pero... Pero ya os digo. No la había visto yo purgar eso. Y se está purgando mierda. Bueno, no pasa nada. Eso todo tiene solución. Se la hace una ecografía y en función de eso, pues se la... Se la trata lo que sea y ya está. Pues la novilla es guapa, guapa, guapa. Así que, esta es una de las que están a boca a parir. Ahora sabéis lo bueno que vamos a tener. Que ahora ya, al estar las novillas... O sea, las vacas apartadas en los temas chicos... Pues ahora ya las vamos a ir conociendo mejor. Porque ya... Te familiarizas con ellas. ¿Veis? Por ejemplo, está la rubita. Pues no es el nombre que tendrá. Lo tengo que mirar en la carta, pero ya te vas dando cuenta. Está la rubia. Ahí esa ganzona. Que la llamo yo porque es más pavisosa. Esa que tiene el collar GPS. Aquí está la roja esquiva. Esta novilla primera. Y luego allí... La que tiene los cascos mal. Y luego esta color A. Que es la que os digo yo como la estrechona. Pues veis, ya poco a poco... Las vamos... Las vamos diferenciando. Sin embargo, entre todas se amontonaban... Y al final luego te parecían todas iguales. Así que en la familia. Bueno, aquí os dejo... Que nos vamos a seguir la faena. Un abrazo muy grande para todos. Y lo dicho... Apretaros y que mañana... Descanso para el que podáis. Un abrazo.